Música Estamos en el área de lo oncológico, muchos solares baldíos, los cuales nosotros esperamos los dueños la limpien, porque vendrá en un par de meses, ya habrá disposición de multa para los solares que no están limpios y que la gente lo toma para vertederos. Decir que vamos a sorprender y a seguir sorprendiendo porque ya hemos apreciado a todo el ciudadano que no cuide los espacios públicos, las aceras y que crea que los solares están para tirar basura, para crear ratas, salimañas, contaminación. Así que miren, en este caso estamos frente al Liceo Sur y camino también a lo oncológico, esto es una área que debe estar limpia. Y aquí, miren, nos traen pues gramas, tenemos un contenedor ahí en los rieles que coge 46 mil libras y entonces nosotros nos lo llevamos toda vez que está ya lleno en un camión especial, un rollout tipo Estados Unidos-Europa. Tenemos ya la recogida de basura mecanizada, tecnológicamente estamos preparados, pero tenemos que contar con los ciudadanos. El régimen de consecuencias va a venir, si usted, aquel que está buscando contaminar no tempera, pues definitivamente ya en unos meses habrá consecuencias. Esto de la grama, la basura, eso no puede ser posible, no queremos basura en San Francisco, miren ustedes, sacando. La gente en un vehículo te tira el pote de agua plástico sin ningún control. Eso realmente tiene que haber régimen de consecuencias, porque eso trae dengue para la familia. Una botellita destapada, un plato que usted se esté comiendo o algo, lo tira, se coloca agua cuando llueve, es agua limpia, es un reservorio para los huevos que producen el dengue. Y de manera le llega a usted a kilómetro a su casa, en su residencial o en su barrio o en su comunidad rural, desde aquí le llega. De manera que hay que cuidarlo, porque cuando usted viene a ver en contra suyo que está usted contaminando y tratando de que la ciudad no esté limpia, todo eso se revierte en su contra.